Dice pues, ahí le va este corridazo de lo nuevo también de edición especial Lleva por nombre Zutano Y se lo enviamos, dice Me presento estado de Sonora, que si quien soy se han de preguntar Ando trabajando en lo que deja, saben que al 100 aquí voy a estar De poca edad pues soy jovenazo y mis años vividos están Entre el peligro me la navego, eso me gusta así que ni hablar A veces me miran bien cambiado, bien acuariado se combinar La super que traigo aquí fajada, con las joyas que me han de brillar En deportivos bien arreglados, más ahorita guardados están Pues el gobierno anda muy bravo y en las blindadas me de cuidar Grandes comandos se ven pasando, no corran solo en seguridad Hay veces que se calienta el rancho y bien armado siempre hay que andar No me refiero a una pistolita, es un ejército el que verán Traemos la escuela de nuestros viejos y allá en la sierra me da pasear Por si preguntan como me llamo, son los sultanos y al escuchar Los apellidos me los reservo, ahorita no me quiero quemar Aunque en la lumbre siempre yo andado, con discreción me conviene más Hasta ahorita no hay ningún retrato y para dar conmigo han de batallar En mis caballos me ven montados, son bailadores como mi afa Y al mayor como lo extrañado, sus consejos no voy a olvidar A los primos les mando un abrazo, una fiesta se avecinará Para estar juntos todos brindando, pues todos lo hacemos al azar Ya me despido, luego los miro, aquí ya me voy a retirar En la blindada vengo montado y muy difícil me de bajar Voy a visitar a mi amorcito y a mi familia en lo primordial Es por la que siempre seguiremos trabajando y cosechando más Ahí está complaciendo de lo nuevo también pues, Sultano Edición especial, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!